Lo miran muy seguido por las calles de la tía Patrullando por la zona se le miran Sus muchachos están listos pa' pelear Andamos bien activos pa' cualquier tipo de asaltos A lo que sea siempre le hemos atorado Andando en la bola te toca tirar La línea que cuidamos es nuestra misma bandera Y aunque parezca que nos gusta la guerra Entreguantamos más, no quieran tentar Aunque haya paso, uno tiene que andarse con cuidado Y con un R lo han de ver por un lado Y una nube al cinto por si hay que accionar Hazañas, hay demás pero no me gusta contarlas A menos que ya sea gente de confianza Corrientadas no podemos tolerar Sin marecas es como tiene que ir este corrido Los versos que compuse son pa' un amigo Que andando en la lumbre no se ha de quemar Tranquilo, es como le gusta andar sin hacer ruido Sin más datos se despide ya este amigo La camisa de Tijuana de Poreta Ahí quedamos como no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!